¿Qué dirán, doctora, ustedes para cada persona que se quiere encontrarse en punto G? Y tener un orgasmo diferente. Pienso que la primera autoexploración debe ser con las manos. Exactamente. ¿Por qué? Porque las manos también tienen sensibilidad. Y, como decía ahorita, independientemente de que existan gel a base de agua, yo pienso que uno de los mejores lubricantes es la saliva. Claro. La mujer debe encontrarse esos puntos para poderle después decir a la pareja dónde es que lo tiene. Y uno puede ayudar también a la pareja a encontrar con la mujer. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, pero tiene que haber autoexploración primero, Mario. Porque si tú no te conoces y no sabes dónde lo tienes, no le puedes explicar a la otra persona. Bueno, nosotros siempre hemos dicho a parejas que le doy muchas ayuditas. Siempre hemos dicho, cuando ya tú tienes un orgasmo, normalmente nuestros órganos están más hinchados. Así que si tú te insertas los deditos, se te hace más fácil encontrarlo. Yo siempre digo que es como esa perlita, que yo le digo ese diamante, que tú lo sientes un poquito más rápido y le das con fuerza para que sientas más. Y si te crees que está haciendo pipi, no pares porque hay que estar pronto en tener un orgasmo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!